Acá con Marina hemos organizado un locro solidario para la gente que más necesita y más en esta época que estamos viviendo, así que ya hay mucha necesidad acá en Villanueva. Como teníamos muchos elementos y muchas cosas donadas, decidimos organizar un locro solidario junto a la Peña de Villanueva que representa a los socios, que somos socios del Club Boca Juniors de Buenos Aires. Y bueno, a mí cuando me comentaron de la idea, la verdad que a mí me gustó, quise participar y bueno, aportar, ya que yo también tenía varios elementos que podían servir. Así que bueno, esperemos que llegue a destino a la gente que más necesita. Va a ser el 11 de julio, las tarjetas se van a repartir. El 9 de julio, y bueno, lo van a venir a retirar acá, nosotros ya se lo vamos a dar en bala y todo, no hace falta que traigan nada, y bueno, vamos a repartir las tarjetas a las familias que realmente le hace falta. ¿Recordar en qué barrio estamos? Ah, en el vallecito de Villanueva. Mucha necesidad en el barrio, vos como comerciante lo ves. Y yo acá en mi barrio, sí, sí, la verdad que hace falta, como también para las zonas aledañas a Villanueva también. Agradecer a toda la gente que nos ha apoyado y que nos han ayudado, mucha gente ha donado, nosotros hemos conseguido toda la donación, así que agradecido, y bueno, podríamos haber hecho más cantidad de porciones de locro, nada más que, bueno, por el espacio de falta de elementos, no pudimos hacer y solamente vamos a hacer 300 porciones. Si a lo mejor más adelante lo podemos volver a hacer, no quepa la menor duda que lo vamos a seguir haciendo para el bien de la gente. Tenemos mucha gente interesada y creemos que va a ser muy poco, 300 porciones, no va a ser poco. Pero bueno, empezamos con esa cantidad de porciones hasta que nosotros en algún momento podamos conseguir alguna otra olla más y aún más adelante podamos hacer otro evento de este tipo. Gracias. Gracias.